Mulata Por eso no voy a negar Que te mentí tampoco, yo fingiré Mulata Cuenta con Sonido profesional Amplificación Mejor te vas Ya de una vez No voy a llorar igual que Contratos 730-87-307 Mulata para vos, para vos La agrupación Con una de las mejores voces de Bolivia Mulata Mulata